15-0, 30-15, 30-15. Out, 30-0, 30-0. Out, 30-40. Out, 30-40. Out, 30-40. Out, 30-40. Juego Girelli. Primer juego, first game. Out, 30-40. Out, 30-40. El servicio, Giera Girelli. Out, 30-40. Out, 30-0. Out, 30-0. Out, 30-0. Out, 40-0. Out, 40-0. Out, 40-0. 40-0. 40-0. Out, 40-0. Out, 40-0. Out, 40-0. Iguales, Dios Ventaja, Benaiza Juego, Benaiza Un juego iguales, One Game All Ventaja, Benaiza Volts 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.40 0.15 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 Iguales, bendios. Ventaja, Benaysa. Iguales, bendios. Ventaja, Girelli. Girelli gana tres juegos a uno, three games to one. 15-0, 15-love. Incei Guales. 15-all. 30-15. 30-15. Out, 30-iguales. 30-all. 30-al. 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 40-al. 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 30-al. 40-al. 30-al. 40-al. 40-al. 30-al. 40-al. 40-al. 30-al. 40-al. 41-al. 50-al. 41-al. 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 Una más jugadora. Out, ventaja, Ben Aysa. Let, first service. Let, first service. Let, first service. Iguales, news. Ventaja, Girelli. Ventaja, Girelli. Girelli gana cuatro juegos a uno. Four games to one. No. 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 15.30 15.30 30 iguales, 30 all Hola porfa aquí Hola porfa aquí Gracias 30, 40 30, 40 Iguales, 10 30, 40 Volt Not up, Vintaha-Girelli 30, 40 Iguales, 10 30, 40 80 40 41 41 41 42 Gracias. Ventaja, Girelli. Juego Girelli. Girelli gana cinco, juegos a uno. Five games to one. 15-0. 15-0. 15-0. 15-0. 30-0. 30-0. 15-0. 30-0. 30-0. 15-0. 30-0. 15-0. 30-0. 15-0. 30-0. 30-0. 30-0. 30-0. 30-0. 31-0. 32-0. 33-0. 34-0. 40, 15, 40, 15. Out, 40, 30, 40, 30. Out, 40, 31. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Fulti. Juego Ben Aysa. Primer juego, segundo set. First game, second set. Perdida por la mano Archiva. ... VOLT 15-0 15-0 30-0 30-0 30-0 VOLTS 30-15. 30-15. 30 iguales. 30-15. 30-40. 30-40. 30-40. 30-40. 30-40. 31-41. ¡Halt! 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 Ventaja, Girelli. ¡Halt! 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 Gracias por ver el video. Ventaja B, Naiza. Valt. Ventaja B. Juego, Naiza. Cambio de pelotas, por favor. Ball change. Naiza gana dos juegos a cero. Two games to love. Gracias. Out, 0-15. Love, 15. Out, 15 iguales, 15-0. Volt. Hola, porfa. Hola, porfa. Hola. Hola. Hola, porfa. 15.30 15.30 15.40 15.40 15.30 15.30 16.30 16.30 16.30 La gana tres, juegos a cero. Segundo set, Three Games to Love. La gana tres, juegos a cero. Daim. Cero quince, Love fifteen. Cero quince, Love fifteen. Out. Quincey Wallace, fifteen all. Quincey Wallace, Quincey Wallace, Quincey Wallace. Treinta, quince, thirty-fifteen. Treinta iguales, thirty-oh. Out, quarenta, treinta. Forty, thirty. Forty. 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 Out juego Benaiza. Benaiza gana cuatro, juegos a cero. Four Games to Love. Gracias. 0.15, la 15. 15 iguales, 15 all. 15, 30, 15, 30. 15, 40, 15, 30. 15, 40. 30, 40, 30, 40. 30, 40, 40. 30, 40, 40, 40. Gracias. Gracias. Taim. Out. 15-0. 15-0. Out. 15-0. Out. 30-0. 30-0. 40 a 0 40 a 0 40 a 0 40 a 0 Juego y segundo set. Ben Aysa. Seis juegos a cero. Un set iguales. Ben Aysa. 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 Girelli. Uno iguales, 1-0. Dos, uno, two, one, Benaiza. Tres, uno, three, one, Benaiza. Cuatro, uno, four, one, Benaiza. Cuatro, uno, three, one, Benaiza. Cinco, uno, five, one, Benaiza. Out, seis, uno. Uno iguales, six, one, Benaiza. Valtz. Siete, uno, seven, one, Benaiza. Siete, dos, seven, two. Benaiza. 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 Gracias. 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 Gracias.